Yo creo que los científicos tenemos que darnos cuenta de que detrás de los tubos y de los animales de laboratorio hay personas y siempre he pensado que no podemos estudiar un trastorno sin entender quién hay detrás de ese trastorno a mí me gustaría que cuando las personas analicen nuestro proyecto entiendan que se pueden crear espacios en donde quepan personas con diferentes capacidades que se pueden hacer negocios teniendo en cuenta las personas y no solamente la cuenta de explotación Cada vez la recerca no es de un único grupo, sino que son grupos que colaboren en muchas diferentes expertises En el meu caso ha sido clau interaccionar con investigadores de otros ámbitos Yo creo que al voltant de la UAB y de sus hospitales hay un entorno fantástico para indagar proyectos de transferencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video